Un vehículo móvil que ayuda a combatir el asma infantil está a disposición de familias de bajos recursos del condado de Contracosta. Este camión, llamado Breathe Mobile, es parte de una alianza con el Distrito Escolar Unificado de Pittsburgh para que los niños de bajos recursos puedan realizarse pruebas gratuitas para detectar el asma. Nosotros damos servicios a niños de 3 meses a 18 años y todos nuestros servicios son gratis. No hay ningún cobro, no tienen que tener aseguranza y nuestra meta es de mantener a los niños en la escuela y afuera del cuarto de emergencia. Las familias indocumentadas también pueden acceder a sus servicios. Para más información puede llamar al número que tiene en pantalla.